CQ, here on 20 meters, Whiskey 6, Lima, Golf. Ahí continúa. Son ya más objetos. Son ya más objetos. Son ya más objetos. Son ya más objetos. Están dividiendo las luces. Buenas noches, Don. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a tratar de filmarlo mañana. A ver si... No se encuentra ahí algo... No se encuentra... No se encuentra... No se encuentra... No se encuentra... No se encuentra...